El Día del Niño en el Congreso, como parte de la tercera sesión del primer coloquio de análisis y difusión parlamentaria. Existirán nuevas condiciones para que todas las escuelas primarias del Estado puedan visitar nuestro recinto legislativo, así como acudir directamente a escuelas y grupos de niños a lo largo de todo el territorio en el marco del Congreso itinerante. La realización de concursos de dibujo, oratoria, redacción, declamación, clases de historia, cursos de verano y la entrega de reconocimientos son también componentes importantes de este concepto. La idea contempla además la organización del Parlamento Infantil y Juvenil, con la participación de niñas y niños de todo el Estado y la incorporación de una sección especial en nuestro sitio de internet oriental a la niñez, con presentaciones, actividades, enlaces y fotografías. La legislatura integrará finalmente un libro de memorias que contenga un resumen preciso de todas estas actividades. Con este proyecto, amigos del Congreso, queremos acercarnos con ustedes y queremos que ustedes también sean amigos del Congreso. Queremos que más compañeros de ustedes y compañeras conozcan qué hacen, qué hacemos los diputados, qué hacemos las diputadas. Por eso, siempre van a ser bienvenidos y bienvenidas en esta casa. Y también recorreremos sus escuelas, si así se permite, para ir a platicar con ustedes sobre nuestro trabajo. Yo quiero finalizar comentándoles algo. Quiero que levanten la mano los que son mexicanos y mexicanas. Quiero que levanten y sigan levantando la mano los que quieran trabajar por su país. Quiero que otra vez levanten la mano los que quieran hacer leyes mejores para que todo mundo viva mejor. Ahora quiero que me levanten la mano los que quieran ser diputados y diputadas. Muchas gracias, diputados y diputadas. Estamos seguros de que con la unión de esfuerzos, Coahuila avanza como entidad protectora de los derechos humanos de nuestros niños y nuestras niñas, lo que a la larga se traducirá en mayores oportunidades de desarrollo y una mejoría palpable en su nivel de día, de vida. Muchísimas gracias y enhorabuena. Aquí está la convocatoria para el décimo parlamento infantil y juvenil. Esto se va a llevar a cabo en octubre. Hay que leerlo bien, hay que prepararse. Recuerden que hacen ensayos, estudios que nosotros vamos a calificar aquí a través del Instituto de Investigación y en octubre los estaremos premiando. Nos hemos preparado mucho para que sea un evento de una gran calidad. Ya son 10 años, fíjense, que se está organizando este evento. Es una tradición que en esta 60ª legislatura vamos a retomar con mucha fuerza. Yo les agradezco al DIF, a la Secretaría de Educación, al PRONIF, para que nos apoyen en esto, a la Secretaría de la Juventud y hagamos un gran evento. Queremos escucharlos, queremos saber de ustedes en qué temas es necesario que nosotros hagamos leyes, pero sobre todo queremos que ustedes participen. Creo que hay temas que ustedes tienen a flor de piel, como medio ambiente, la labor de nuestras escuelas, la protección hacia la familia y muchos más, en los que la opinión de nuestros niños es muy valiosa. Yo los invito a que participen. Estoy seguro que para las niñas y los niños de todo el Estado va a ser una muy buena experiencia. Bueno, no me queda más que pedir un gran aplauso para estos niños y para estas niñas que hoy nos acompañan. Ustedes son los primeros que serán amigos del Congreso. En Coahuila, todos los niños y niñas podrán ser amigos del Congreso. Los esperamos próximamente. Muchas gracias. A nuestros invitados de hoy, los niños y las niñas, muchas gracias por haber venido. De parte de las diputadas y los diputados, se les hace entrega de un reconocimiento que los acredita como amigos del Congreso. Gracias por su atención, que tengan todos muy buenas tardes y feliz Día del Niño. Gracias. 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 Gracias por ver el video.